¡Largaron el Longines! ¡Gran premio latinoamericano! Asume la delantera por el lado, entre otra pista, el 6, Nao Damais. Sacando ventaja sobre el 4, Pimbers Paradise abierto y viene ganando terreno. El competidor número 14, Imperador. Cerca lo hace el 7, Teta C por el lado, entre otra pista avanza y ganando ubicaciones el 13, Masterpiece. Descontado los primeros metros de carrera. Como puntero, el 6, Nao Damais de Brasil. Medio cuerpo de ventaja sobre el 13, Masterpiece de Chile. Por dentro avanza el 4, Pimbal Wizard de Argentina. 24 segundos, 5 centésimos para los 400 iniciales. Como puntero lo hace por el lado interior, el 6, Nao Damais. Tres cuartos cuerpos de ventaja sobre el 4, Pimbal Wizard. Tercera ubicación por fuera para el 13, Masterpiece. En la cuarta colocación cerca lo hace el 14, Imperador. Por el lado, entre otra pista, el 7, Teta C. Luego viene ganando terreno por el lado, este otra pista, el 17, Radagas. A su costado exterior, el 18, Seasalabada. Enfrentan ya los 800 iniciales en 47, 89. Abandonaron la recta apuesta. Como puntero siempre el 6, Nao Damais. Dos cuerpos de ventaja sobre el 14, Imperador. Por dentro el 4, Pimbal Wizard. Abierto corre el 13, Masterpiece. Viene ganando terreno por el lado exterior de la pista. La única hembra del lote, el 18, Seasalabada. Por dentro lo hace el 7, Teta C. Que precede por tres cuartos de cuerpo al 17, Radagas. Enfrentan ya los 800 finales en 1, 12, 17. En la punta siempre el 6, Nao Damais. Manteniendo ventaja sobre el 14, Imperador. Vuelca en el codo. Los participantes de Longines Camping Latinoamericanos. Están en la recta final. 550 metros para el disco. Ahí lucha en la punta. Ahora lo hace el 7, Teta C. Va sacando ventaja sobre el 4, Pimbal Wizard. Quedó abierto el 13, Masterpiece. Por el lado exterior de la pista avanza el número 10. Miriñaque enfrentan ya los últimos 300 metros de carrera. Y se van abriendo el 7, Teta C. Por fuera lo hace el 10, Miriñaque en busca del puntero. Más abierto el número 6, Nao Damais. Último 200 metros. Siempre el 7, Teta C. Se mantiene ventaja sobre el 10, Miriñaque. 50 metros. Se impone el 7, Teta C. De Argentina. Dos cuerpos de ventaja sobre el 10, Miriñaque. Y cruzaron el disco. Te tase nomás entonces para quedarse con el gran premio latinoamericano para el festejo de Gustavo Calvente de este caballo argentino. Finalmente en el hipódromo. Bueno, Pablo, comentarnos un poquito. Ni bien terminada la competencia. Estamos con Pablo Falero, crack de cracks, en el Turf Internacional, uno de los jockeys mayor laureado en la historia. ¿Cómo la viste a la carrera? ¿Cómo la viste el triunfo que te tase? Fue una carrera que se corrió en todos lados, como estaba planeado, me parece. Con un puntero ganador del último Pellegrini, corriendo decididamente adelante. Y bueno, después se fueron acomodando. Se abrió mucho el puntero, enseguida a entrar de derecho. Se llevó el caballo de Altair para afuera. Y creo que eso le quitó muchas posibilidades al caballo de Altair. Y bueno, Gustavo tuvo todo un espacio, un callejón por dentro muy grande. Lo pudo aprovechar. Sacó una ventaja definitoria por la altura de los 300. Y bueno, cuando atropelló Meriñaque ya no le dio para alcanzarlo. Se aprovechó de las disputas en otros lugares de la cancha. Y él pudo... El caballo se adaptó muy bien al estado de la pista. Porque el caballo venía corriendo muy seguro. Y bueno, realmente una victoria contundente. ¿Cómo lo viste, Juan? Bueno, buenísima carrera. Por suerte salvamos la camiseta. Este es fundamental. Primero y segundo. Carrera muy buena también la de Imperador. Porque venía muy bravo el caballo brasilero que se abre en el codo. Y lo saca un poco de ritmo. Y fueron peleándose toda la recta. A lo que aprovechó este Tetás. Bueno, también el padre de Tetás es un caballo argentino. Que se llama The Qualestripes. Que es un fenómeno también que está demostrando. Que en este tipo de carreras es distinto. Son caballos distintos. Y bueno, Calvente una conducción formidable. Cómo está puesto el caballo se puso para esta carrera de forma bárbara. Los provectorios tuvieron que poner para poder correr en esta carrera. Porque estaban dentro de los extra clasificados. No eran los invitados. No eran los invitados, sino aquellos que habían notado. Se la jugaron y en esta jugada le salió muy bien. Gran carrera también de Mirignac. O sea, nada. Creo que fue una carrera buena. Rara, básicamente, por el desarrollo del brasileño que se abre. Y lo saca muy afuera de cancha a los dos que venían primero, segundo y tercero. Y después fue una carrera, para los que venían más atrás, más complicada. Se ve que era más complicada. Y se nota, ¿no? Y tiene que ver, como en cualquier deporte, en realidad, como en cualquier actividad, la estrategia. Y en algunos casos, la táctica, lo que está sucediendo y cómo se revierte. Bien decía recién Juan, con Nao Damais. Adelante gran parte de la competencia. Y después, cómo se terminan abriendo. Y bueno, esto favorece a Tetáce, el ganador. Sí, sí. La verdad que se le hizo un desarrollo bien fácil. Porque a veces es una cancha que a veces se amontonan mucho los caballos. Pero bueno, hoy con el estado de la pista vino una carrera movida y se desgranó. O sea, muchos caballos en su muy buena ubicación, todos, ¿no? Y fíjate que hay un reclamo del entrenador del 14 al 6. Que evidentemente hubo algunos, algunos que se... El 14 es imperador. Imperador que lo reclama, reclama al 6. El caballo argentino, el 6 es Nao Damais, el brasileño que venía de tener muy buenos resultados en 2019. Venía, venía de ganar el Pelegrini el caballo. Y más ni menos, y se había quedado aquí en la Argentina tras ganar el Pelegrini. Se quedan acá para prepararse para esta competencia. Es raro lo que el caballo hace, ¿no? Porque como se abre así, es bastante raro. Estamos repasando junto a Pablo Falero, Juan Cruz, Ramallo, la carrera nuevamente. Y aquí sí, Nao Damais, desde el comienzo, un poquito más adelante, iba a tomar ya las riendas. Agarrar la punta, es su costumbre. Es la costumbre del caballo, agarrar la punta. Imperador iba a estar segundo o tercero. En segunda línea, seguro. Acá lo vemos también, que un poco en la previa estábamos pensando eso. Miriñaki va a ir un poco más atrás, como es su costumbre también. Y la forma de correr también del Jockey Goncalves. Ahí al taliz se ve que se dan cuenta que si se viene la carrera, le deja cuarto, emperador. Y bueno, sigue puntero, no hay más, con su forma, su forma de correr. Venía bien también, sea lavada, que estaba a mitad del lote, estaba en el quinto o sexto puesto. Y ahí apura un poco la carrera para acercarse. Te hace muy bien ubicado adentro siempre. Te hace, no ha perdido un metro. Muy bien ubicado adentro, ahí lo vemos. Pablo, la estrategia o lo que está pasando en la carrera son plenas decisiones del Jockey. Hay armado de estrategia con el equipo. Sí, siempre. En este tipo de carrera se puede planear, se puede armar una buena estrategia, pero después no conoces mucho los rivales y de repente cambia totalmente. Pero bueno, esta es una carrera de 2.000 metros que se corre siempre 2.000 metros. Y se corre en los 2.000 metros, por lo general no es una carrera de un desarrollo lento. Iban en 24 los primeros 400 y bajo 48, que es para el estado de la pista, es una carrera violenta. 1-2 es una ganancia en la pista seca, en 1-2. O sea, la verdad que la cancha está bravísima y sin embargo, fíjate cómo lo abre acá. Ahí está la acción. Y cómo te estás, queda libre. La verdad que es una posición espectacular para atropellar. El caballo reacciona, atropella. Ahí saca 4 o 5 cuerpos prácticamente y bueno, después se le hace a Mariñá que es muy duro volverlo. O sea, que es la costumbre del caballo, que Mariñá que ha corrido siempre así, también hace una carrera excepcional. Sí. Pero el caballo ya había sacado, Calvente ya había sacado su ventaja y eso lo ayudó para estos últimos metros poder tener tranquilidad para llevar el disco o sea, ganando por suerte para la Argentina, ¿no? 1-2 para la Argentina entonces en la competencia del gran premio latinoamericano Longines, el gran ganador y el festejo de su jockey. Ah, este momento para el criador, para el propietario, para el jockey, para el peón, para el herrero, para el veterinario, para todo lo que está alrededor del trabajo diario y el esfuerzo que es. Es la Copa Libertadores. Es la Copa Libertadores, pero además es un esfuerzo de lunes a domingo donde están junto con el caballo, viven con ellos, respiran para ellos, piensan para ellos. Lo cual este momento, imagínate para un criador, haber visto nacer este caballo y verlo ganar ahora.